Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierdes ahora la caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes ahora la caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, esa bola caramelo Ella es un ángel, pero si la tientas caliente, fuego siempre en alta, no necesita vuelo A nadie le cuenta, como es que la consuelo ella es muy atractiva Prende de la sativa, siempre provocativa, saltera, vive la vida Que entra de baño, que se ve bien explosiva Todos los domingos por contra la conviadida, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mi amiga, dale, dale, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si te enamoras, yo nada voy a perder Tu boca no pierde el sabor a caramelo Tu eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Tu boca no pierde el sabor a caramelo Tu eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo este amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por si ese tu miedo mi amor me complace Me mata siempre que me lo hace Hay pales que me tiran pero un flow le te acaso Tu madre y tu pai se robaron todas las bases Estás tan dura que es como ella cada cien años Mátame, déjale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, de nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, baby Mátame, déjale, baby, maltrátame Si te enamoras, yo nada voy a perder Baja de tu boca, no pierdes sabor a caramel Baja de tu boca, no pierdes sabor a caramel Baja de tu eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Baja de tu boca, no pierdes sabor a caramel Baja de tu eres mi bandolera Yo soy tu bandolero El negro de tu ojos claro Ozuna Dímelo, botae Signal Yasuo Hay el químico Tiny